Hola a todos, hoy os voy a mostrar otro producto en este caso se trata de unos guantes, unos guantes para buceo son de la casa Subacua, de su parte técnica, de su marca TDS son unos guantes, el modelo es el TDS Thor de 3 milímetros GTV como podéis ver aquí en el logotipo, Thor 3 milímetros GTV y bueno, son unos guantes que vienen bastante sencillitos con un refuerzo en todo lo que es en la zona de la palma pues para evitar arañazos y para evitar el desgaste pues un refuerzo rugoso no te sabría decir el material del que están hechos ahora mismo y bueno, en la zona de los dedos también vemos que pasa de un neopreno mucho más finito a un neopreno mucho más gordo y mucho más rugoso pues para lo mismo, para soportar la abrasión y que sean más resistentes en sí, el precio no es muy disparado y bueno, son bastante cómodos la forma que tienen, pues cuando te los colocas pues es muy fácil de colocar y la verdad es que se adapta bastante bien se adapta a la mano el único inconveniente que yo le vería pues a lo mejor que en la parte de la muñeca pues no lleva una tira de velcro que nos permita pues que sea más fácil colocar y que se ajuste mucho, mucho mejor aquí tenéis los dos guantes y como os digo, pues bueno, no tiene nada más ¡Gracias! Gracias por ver el video.